Gran momento foodie que llega a Ciudad U con Raúl Norabuena de Viva Perú y la cocina peruana. Amigo, bienvenido. Muchas gracias a Miguel por la invitación y bueno, mostrarles un poquito de la comida peruana y lo que nosotros preparamos allá en el restaurante acá en Córdoba, en Barrio Jardín. La cocina peruana es la cocina más importante del mundo, a mí soy fanático de ella, es un gusto traerlo a Raúl porque además hoy vamos a meternos en algo que mucha gente lo conoce de nombre o por lo menos lo tiene referenciado que es el famoso ceviche. Pero antes dijimos, Viva Perú está en zona sur, ahí en Barrio Jardín, ¿verdad? Así es, en parte sur, la calle se llama Podesta Costa, 3211, esquina con cabina talleres. Ahí lo buscan. La misma esquina, ahí lo buscan. Cerca de la calle de talleres, ¿no? Exactamente, está a un kilómetro. Bueno, contame qué son estos ingredientes porque vamos a hablar del ceviche. El ceviche rápido, ¿qué es? ¿Cómo me lo podés contar? El ceviche es una comida fría, digamos, cocido a la carne cruda. Muchos dicen, digamos, es una comida, una carne fresca. Fresca. Recién pescado, digamos, marino, pescado fresco, cocido sal y limón. Pero anteriormente, este viene de la época de los mochicas, digamos, donde el ceviche, los pescadores lo usaban con un fruto, digamos, normalmente se preparaba con un cítrico ácido. O sea, es una comida precolombina, digamos. Casi antes de la llegada de la conquista, ¿ya comían ceviche o algo parecido en Perú? Sí, sí, sí. Ya se preparaba y, como te digo, los pescadores usaban, pescaban y, bueno, comían, digamos, al instante. ¿Y ya cocinaban con los cítricos? En ese tiempo había, se llamaba un fruto, se llamaba dumbo, es un cítrico. Ah, mirá, los abiertos. Pero después de ese poco, de a poco, digamos, llegaron los españoles, lo usaban con jugo de naranja, que era la más ácida. Ajá. Después de lo poco, lo usaron el limón, que ahora actualmente se prepara, digamos, con estos hierbas que ya un poquito se han modernizado, digamos, pero es según el gusto del público. El ceviche, obviamente, se ha expandido para preparar, obviamente, con frutos de mar, con pescados blancos. Y mariscos también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, la verdad que impresionante. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Yo quiero, ¿qué pescado vamos a usar? ¿Se ve ahí el pescado? Dile, lo puedo tomar, lo levanto un poquito porque me es importante. Porque es un pescado que, ¿cuál es? Es el pescado acá en Córdoba lo usamos, lomito de atún. Lomito de atún. ¿Por qué usás lomito de atún? Lomito de atún es más firme. Ah, tiene ese firme, ¿no? Hay otros pescados que son más duros, que son más difíciles de cocer. Entonces, lomito de atún es, digamos, es más suave. ¿No se desarma tanto? Pero se mantiene firme también. Ah. Hay otro que es la merluza. Muchos me comentan, digamos, ¿por qué no preparas merluza? Pero merluza se hace un puré. Entonces, no tiene mucho... Este es el dato de Raúl. No usés merluza para el ceviche porque se desarma, se hace puré. Va un pescado firme como este, el lomito de atún. Exactamente. Viste, el lomito de atún ahí se va marinando un poco y sigue firme, digamos, para poder servir, decorar el plato. Lo vamos a hacer después en vivo al ceviche. Pero vamos con los ingredientes. ¿La cebolla tiene que ser cebolla morada? Siempre la cebolla morada para darle un aroma y le da otro sabor. Aroma. Le da color y aparte le da un poco de decoración a los platos. Aroma, color y sabor la cebolla morada. Exactamente. Bien, está bien. ¿Qué tenés ahí? Este es el ají. Nosotros lo ponemos un poco de ají para darle color también un poco al plato. ¿Pica ese che? Sí, pica. Pero más bien acá nosotros ponemos el picante en los platos para poder, digamos, por separado para que puedan poner cada cliente o cada persona cuando le guste el picante. En Argentina no tenemos un paladar muy del picante. Pero digo, si vos tenés que preparármelo como lo hacen en Perú, va el picante. Sí, sí. De una, ¿no? Y es este. Es este. Ese es el picante. Ahí va. Y ese es el que pica más, es cierto. Ah, contame cómo se llama. Mostrame los dos picantes. Ahí está. Te voy a mostrar a cámara. Dale. Tengamos los dos ahí. Es un... Nosotros lo llamamos rocoto. Hay uno que es tipo pimiento, pero más pequeño, que es lo que he usado más. Nosotros este picante lo usamos para decorar y no pica mucho. Pero acá... El amarillito el que pica, el bravo. El amarillo es ya incomible porque en realidad un... Ah, qué lindo. Tengo unas ganas de probarlo este, yo, que me gusta lo picante. Ni te cuento. Y bueno. Hay una clave también que es esto. Es el cilantro. Ahí va. El cilantro... Ceviche con cilantro. Perejil no. No, no, no. No, no. Siempre con cilantro. Bien. El cilantro tiene un aroma muy agradable que le da... Resalta, digamos, al ceviche. A ver. Y al que le gusta. A veces a algunos no les gusta, pero sí, el cilantro es lo que le da el aroma. Me gusta el cilantro, che. Es otra cosa. Bien. Sí, sí, sí. Dijimos. Otro ingrediente que estoy viendo y quiero ver que ajo mucha gente no lo conoce. Lo levanto y diré... ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? Es el maíz serrano. Eso es lo que acompaña el ceviche. También nosotros usamos allá en Perú como es el choclo. Ajá. Pero como no conseguimos el choclo del tamaño que tenemos, entonces lo usamos en seco y nosotros lo hacemos cancha. Que acá... Ah, cancha le llaman a esto. Cancha o maíz serrano. ¿Se puede probar esto? Sí, sí. Sí, lo va a ver que está como para comer. Mmm, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Entonces lleva el pescado, la cebolla. El maíz serrano solamente la acompaña. Ah. El que lleva, digamos, al ceviche lo puede, digamos, condimentar es con cilantro, la cebolla morada y también lleva un poco de jengibre, apio y el ajo. ¿Jengibre y apio también? No sabía. Eso es lo que lo hace, digamos, le resalta más el sabor. ¿Y condimentos o especias lleva algo? Especie, más bien trato de usar lo más natural acá. ¿Sal? Sí, son eso, sal, sí. Sal a punto y tengo un saborizante que es ajinomoto, que lo usamos. Ah. Es solamente para resaltar el sabor, que es en poquita cantidad. Y eso es lo que se necesita para poder hacer el ceviche. Bien. Vamos a preparar un ceviche en el próximo bloque, a la vuelta. Sí, sí. Vamos a probarlo, vamos a hacernos juntos. Exactamente, sí, lo hacemos. Y quiero que me hables de algo que me cuenta un amigo peruano, que es la leche de tigre. ¿Qué es la leche de tigre? Rápido, antes que yo pida la pausa. Mira, la leche de tigre es el jugo de limón. Va, digamos, se lo licúa con un poco de jugo de limón, un poco de ajo, se lo pone un poco de picante y después es trocito de pescado, o nosotros le llamamos chilcano. El chilcano es el caldito del pescado hervido. Entonces eso sale el licúa y se lo pone trocito de pescado también, del ceviche, todo eso, y se lo pone choclo o cancha también. Se le agrega un poquito al ceviche. Y todo eso muy concentrado. Entonces, al ser concentrado, cuando uno, por ejemplo, un día antes tuviste una fiesta, te pasaste de alcohol o de trago, olvídate, al día siguiente te levanta. Dicen que la leche de tigre levanta cualquier cosa y es muy bueno para la receta. Saca, tiro este dato antes de ir a la pausa y con Raúl que preparemos un tremendo ceviche a la vuelta. Eso sí, te recordamos que hoy es el día de Homero Simpson, con él nos vamos a la pausa, ya volvemos y hacemos ceviche hoy aquí en Ciudad U. Con leche de tigre, ¿eh? Guarda, ¿eh? Con Raúl, enhorabuena de Viva Perú, momento food. Y ahora sí vamos para armar el ceviche. Incluso nos contó que viene desde la época anterior a que llegue la conquista española. Ya se comía eso en Perú, así que el hombre que bien sabe nos lo va a preparar en vivo. ¿Con qué arrancamos? Muy bien, muy bien, Miguel. Mira, preparamos el ceviche de pescado. A ver. Ya lo tenemos marinado acá. Sí. Así que vamos a integrarlo solamente a algunos condimentos que nos falta poner. Ponga. Cebolla morada. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, cebollita. ¿Qué nos falta? Te voy a correr esto, perdón, perdón, ¿eh? Corro esto, así se ve bien claramente cómo lo va armando el amigo. Cilantro. Cilantro. Bien. Y vamos a dejarlo marinar un ratito más. A que se marine con la cebolla y el cilantro. Con la mezcla de cilantro y la cebolla. Bien. Mientras, lo ponemos una rodajita de batata acá en el plato. Ah, me gusta. La batata le da como un toquecito más fresco por ahí a lo mejor. Sí, sí. ¿No? También al que no le gusta mucho la batata, lo puede poner también la papa. La papa. Sí, 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 la papa hervida. Bien, bien. Y este lo vamos a ir poniendo acá en el plato. Ah, lo vas armando, lo vas montando. Ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va, vamos a ir montando el ceviche. Ya está marinado. Y eso, recordemos, llevaba jugo de limón que le pusiste vos. Jugo de limón, tiene ajo, un pedazo de apio, tiene jengibre, eso para aromatizar un poquito más. Como a quien le gusta le voy a poner un poco de pimienta. También, ¿no? Pero para mí ya no es necesario ponerlo. Bien. Vamos a poner un poco de juguito acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Que siempre el cliente le... Lo agradece. Allá nos piden mucho leche tigre. Ah, ya le voy a poner aparte yo, ya la leche tigre la tengo preparada. Y mariscos, ¿va también? Nosotros servimos, digamos, con una mezcla con frutos de mar o mariscos. En esta ocasión tengo langostino y mejillones. ¿Lo ponemos? Sí, sí, lo ponemos. Y sale bien decorado. No, si acá nosotros no nos andamos con chiquita, ¿eh? No, no, la verdad que, como dicen en Perú, bien alta y pa. ¿Cómo dicen? Bien alta y pa, o sea, abundante. Ahí está, qué bueno. Ahí lo ponemos al costado. Bien. Este es un ceviche, digamos, nosotros lo llamamos ceviche especial. Este es el especial. El especial. Bien. ¿Y le ponemos a cebollita o ya está o que se va? Sí. No, un poquito más, ¿no? Sí, le ponemos un poquito más para decorar al final. La morada, acuérdense que se da cebolla morada. No le pongan la blanca porque la va a arruinar. El maíz o cancha, el costado. Ah, ¿y la canchita va al costado? Exacto. Y lo decoramos con un poquito de ají. Ajá. Pero es como una decoración. ¿Ese es el que pica o el que no pica? Este pica poco. ¿Pica poco? Pica poco. Pero hay otro que es el amarillo, como les decía, este sí. Ese es el que pica más, ¿no? Este ya es para uno que... Para que se le aguanta. Para que se le aguanta, sí. Te pregunto, cuando va el resto, hay habido a Perú, allí en la zona sur, la gente va a comer. ¿Te lo piden picante o la gente como es en la Argentina el paladar que dice no me piqué mucho? La verdad, la mayoría. No, la mayoría es que nosotros salimos sin picante. Sin picante. Pero nosotros lo ponemos por separado y a quien le gusta lo prueba y le gusta y lo pone al centro. Me hacen un desafío de producción que si yo me animo a probar con el picante. ¿Se le puede agregar el picante ahora? ¿Tenemos chance? Sí, sí. ¿Este es el picante? Este puede probar. Con este puede probar, pero... ¿Eh? A ver, vamos a agarrar. Mira, voy a bajar ahí. A ver si puedo tomar. A ver. Dale, dale. Vos cortalo. Cortalo un poquito. Mira. No, no, no. Sí, sí. Yo la quedo. No tengo problema. Ya que me piden de producción, si me la voy a bancar, a mí no me gusta que me anden ahí. ¿Viste? Claro. ¿Que no me animo? ¿Que no me animo? ¿Cuál querés que pruebe? Voy a probar. Con el amarillito, mirá, mirá esto. Traigan agua, traigan agua. Pruébalo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si vos has vivido, digamos, ya conoces a un amigo peruano que me hizo probar algo. Sí. ¿Puedo pasar la prueba? Sí, puedes pasar la prueba. Este es un momento clave para Ciudad U. Hay que ver si hay programa la semana que viene. ¿Vamos? No pasó nada. Entero estoy. Estoy vivo. Pica. La verdad pica. Pero tampoco es un drama, ¿eh? Mirá, Miguel, la pasate la prueba. Por lo visto allá... Pero en serio se los digo. Tampoco es que sea tan... A ver, pica. Sí. ¿Esto qué? Ese es el leche de tigre. Me dijeron, tomate esto para que te pase. ¿Esto se puede tomar? Sí, sí. A ver, permiso. Voy a dar un trajito. ¡Mmm! ¡Haz pasado! Esto sí que... Esto sí que es fuerte. Contame qué es esto, porque este sí que me... Ese es el leche de tigre. ¿Esta es la leche de tigre, así como...? Sí, es el concentrado, pero también ahí podemos agregar un poco de marisco. Ponele, 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 ponele. No, la verdad, tengo que decir la verdad, no fue tan grave como me imaginé. No, bueno, sí, después hay que tocar instrumentos, no vale, ¿no? Pero bueno, después otra historia. Estamos armando como un cóctel de camarones prácticamente acá. Exactamente, es un cóctel, digamos, para... Ponele un poco más, ponele un poquito de ese picante también, ¿eh? Sí. ¿Vos crees? Vamos a ponerle eso, que es un poco menos. Sí. Yo creo que sí. Sí, mirá, mirá, ¿eh? Vamos a cucharita, ¿eh? Permiso, permiso. Ahora, mirá, de ceviche un cóctelcito de camarones. Todo por la televisión, mirá, todo por el público, a ver. Miguel, allá tienes que ir a visitarnos, así que tienes que probar el picante que tenemos. La verdad que impresionante, no cualquiera lo come. Compromiso en cámara, quedo con Raúl, voy a ir a comer a Vida Perú y vamos a grabar entonces un momento. Sí, sí. Yo voy a enfrentarme a lo más picante que tengan ustedes. Perfecto. ¿Hecho el desafío? Sí, sí, por favor. Espera tu visita. Perfecto. Y vamos a hacer un sorteo también de una cena para que la gente vaya a conocer el resto. Así es, sí, una cena para dos personas, incluye bebida, puede ser... Todo. Exactamente. Digamos, puede ser una pareja. Sí. La cena es para dos personas, como les dije, incluye la bebida. Bebida, un cevichito, un platito, todo completo, invitación de Vida Perú y yo voy a hacer el desafío de lo picante ahí dentro de unos días. Raúl, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Por favor, Miguel. ¿Eh? Un gusto y muchas gracias por la invitación y todo tu equipo igual está invitado a venir a visitarnos y de alguna manera a probar nuestra gastronomía. Y ahora vamos a probar cuando despedamos todos este ceviche. Nosotros nos despedimos metido con un amigo Raúl, mirá, hemos comido un ceviche acá con la gente de Vida Perú. Y nos vamos con la Delio Valdés, cerrando este hermoso jueves de una semana muy especial. Volvemos mañana, chau. Cuídense porque está refrescando. Y viene bien lo picante en estas épocas, ¿eh? Yo sigo, no sé, sí, permiso, ¿no? Está buenísimo. No pica tanto, sea exagerado.